Gustavo Alvarado gana, gana viene el capitán Alvarado Piatti, allí está Villalba A ver Villalba, ahí lo mira, sí, que no se salta para Villalba Qué jugada que armó el pibe Sí, ese es un golazo, Villalba, golazo ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo! ¡Golazo! Tremenda corrida del pibe Tito Villalba Ahora San Lorenzo le gana Racing 1 a 0 a C Villalba Se los adelantaba Gustavo Ahí sale jugando muy bien San Lorenzo Buscando, observen la cantidad de metros que ha recorrido Villalba Se saca la segunda marca, entró El pibe levanta la vista, se la coloca sobre la proximidad del palo izquierdo Levanta la vista, eh La coloca donde él quiere No fue de casualidad esa pelota Una corrida notable para lo que va a ser, me parece El mejor gol de la jornada Es necesario decir, primer gol en primera división En el primer partido que juega como titular con la camiseta de San Lorenzo Este pibe es de acá enfrente, Mario, ¿no? Sí, de acá enfrente De la Villa 11-14, el gol del pibe Tito Villalba Está ganando San Lorenzo 1 a 0 ¡Qué golazo, Julio! ¡Qué golazo que hizo Villalba! Vea donde arranca Villalba Recién está cruzando la mitad de la cancha Se saca al hombre de encima Levantó la vista, sabe que a la izquierda no lo acompaña Y prefiere jugar la personal Y en la personal define muy bien sobre el palo izquierdo Observen cómo corre Villalba La cantidad de metros que ha recorrido Lo estaba acompañando Jara Sin embargo, 88 metros Según nos informa la producción Recorrió Villalba para acercarse a la posición de remate Un tanto notable Fue de Villalba, ¿eh?